¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy retomamos una sección que es Entrevistas a Especialistas donde convocamos a distintos profesionales referentes en distintas áreas para conversar sobre temáticas relacionadas con migración, extranjería, trabajo y vida, emprendimiento en España. Hoy tengo una invitada súper especial, tengo el honor de tener acá a Paz Aloisi. Ella es orientadora laboral, especializada en migrantes, también en perspectiva de género y multiculturalidad. Es una referente en lo que hace. Yo particularmente he estado cursos en mis inicios migratorios con ella y todo, así que estoy segura de que les va a sumar un montón la charla y lo que podamos compartir durante la entrevista. Vamos a estar hablando específicamente de lo que es la búsqueda de empleo, el mercado laboral en España y muchas cosas más. ¡Acompáñennos! Bueno, hola Paz, bienvenida al canal y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir este rato. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno Paz, vamos a estar hablando, como te había anticipado en la invitación, de lo que es el proceso de búsqueda laboral acá como migrantes en España. Sé que vos sos una experta especialista en el tema, así que si querés, presentate un poquito para contarnos de dónde venís, de en qué parte de España estás, cuánto hace que estás por acá y bueno, qué estás haciendo ahora. Vale. Bueno, mi nombre es Paz Aloisi, tengo 41 años, migré en el 2018, enero de 2018 a Málaga. Soy de Argentina, de Mar del Plata. Como hablábamos antes, en Martira, así que para Málaga, elegí un poco más de mar. Es distinta la ciudad, un poquito más de calor, diríamos. También. Pero bien, también hay que decir, bastante menos lluvia también. Total. Y bueno, elegí esa ciudad por YouTube, ¿no? Una cosa que en el 2018 no había tanta cuenta que cuente cosas, así que yo busqué en YouTube, una amiga me dijo, me voy a Fongirola, no sé qué, veníte a mi casa. Y bueno, y así fue un poco improvisado. Y me dedico a la orientación laboral. Desde el 2019 lo hacía en Argentina, con jóvenes en su primer empleo, en la salida de las escuelas técnicas, en las escuelas secundarias. Y acá me hizo un lugar, como siempre digo, un poco a los codazos, pero que es como lo pude hacer, en aquel 2018-2019. Y en 2019 empecé a hacer orientación laboral en una entidad muy importante acá de España, en un programa que es nacional, Orientación Laboral para Adultos. Y en el 2020 comencé a trabajar en otra entidad más especializada en migración, en orientación laboral para mujeres migrantes. Y de eso me dedico desde aquella fecha. Porque además, bueno, también tenés tus redes sociales, y ahí también compartís muchísima información, y haces también cositas ahí, distintas ofertas de servicios, de talleres, de cosas, para ayudar en la búsqueda laboral, independientemente de lo que haces también en las BNJ, ¿no? Sí, sí, porque cuando yo llegué en el 2018, quise aplicar lo mismo que le decía a esos jóvenes en Mar del Plata. Dije, bueno, yo si le digo a estos jóvenes, a mí me va a salir igual bien. A marca personal dijiste, hay que... Y yo dije, bueno, voy. Y lo hacía como lo hacía en Mar del Plata. Y no era así, no funcionaba así en Málaga. Ni en España, ¿no? Así que, bueno, contarnos un poco eso de cómo fue ese camino, porque, nada, cada historia migrante es distinta, todos tienen su propia experiencia, pero cómo fue ese camino, como vos decís, un poco a los codazos al principio, un poco ahí acomodándote hasta encontrar la forma, hasta llegar a, bueno, a hoy, allá hace un par de años, que estás haciendo un poco lo que te gusta, me imagino, y también lo que hacías allá, de otra forma, capaz, pero bueno, eso. ¿Cómo fue ese camino? Me imagino que no fue inmediato. No es que llegaste al otro día, ya estabas. No, 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 para nada. Yo siempre cuento que mi primer año fue un año muy duro, un año de duelo migratorio, algo que seguramente las personas que vean el canal conocen. Y me costó un montón, me costó un montón hacer amigas, me costó un montón que entender cómo era el mercado laboral español. Entonces, de ahí surgió, dije, bueno, un día estaba en la playa, con mi hermana, me acuerdo, mi hermana también vive acá en España, y le dije yo, comparto todo esto que averigüé, que sé, por grupos de WhatsApp. Dije, yo tengo que hacerlo de una manera más macro, si necesito que esta información llegue a la gente, porque, claro, yo estoy llorando en mi casa sola, porque esto no me sale, y descubrí cómo se hace alguna cosa, y bueno, quiero compartirlo. Y bueno, y ahí empezó. Pero quería facilitar. ¿Por qué no te haces el Instagram? Que no todos tuvieran que hacer ese proceso tan difícil que habías estado haciendo vos, y no facilitarles un poco. Eso. Y bueno, y así surgió mi Instagram, la web, que es Trabajar en España, y así empecé, de a poquito a poquito, a compartir contenido sobre orientación laboral, y creación de redes de apoyo, entender que eso era importante, también no solamente hacer un currículum, sino las redes de apoyo son muy importantes, el autoconocimiento, la búsqueda de empleo es muy importante. Así que bueno, como que trabajo esas aristas de la inserción sociolaboral acá en España. Y sí, volviendo a la pregunta original, en el 2018 conseguía trabajos que no tenían que ver con mi objetivo profesional, pero que eran muy válidos, pero mi cuerpo no estaba preparado para eso. Era un trabajo donde estaba mucho tiempo de pie, muchas horas seguidas, sin descanso en el verano, era duro. Y empecé a conseguir empleos, ese 2018 tuve muchos empleos. Cambié mucho de trabajo, porque iba mejorando, y también esto de, yo decía, pero voy a renunciar a este trabajo. Claro. Pero, no sé. Como a esa estabilidad. Claro, como, estoy segura que voy a renunciar a este trabajo para agarrar otro que es mejor. Era raro eso para mí, porque, no sé, en Mar del Plata me costaba mucho conseguir trabajo, entonces una vez que tenías un trabajo, lo agarrabas y... Te abrazabas ahí. Siempre lo abrazabas. Claro. En cambio, ahí iba encontrando nuevos trabajos con mejores, con más responsabilidades, acordes a mi objetivo, y así fui también mejorando mis emociones y cómo me sentía personalmente. Y así, bueno, llegó ese trabajo que tanto deseaba, como a los más o menos, a los 10 meses, que llegué, 10, 11 meses, y ahí empezó todo a rodar un poco más fluido. Fue todo un camino más fluido. De como vos decís, porque acá vamos a decir que realmente yo creo que el concepto te lo leía vos alguna vez y a mí me gusta seguir usándolo, así que, bueno, que es el del trabajo puente. Trabajo puente. Exacto. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Que, nada, si querés desarrollar un poco, sé que tenés como un post ahí en tu Instagram, pero yo a veces también lo digo igual porque desde que te lo escuché me quedó súper grabado, como quedé como muy identificada con el concepto y lo uso como parte así, yo digo, bueno, le vamos a dar su autoría a Paz, que lo desee. Ah, está bien. Acá está todo inventado, que no pasa nada, que cada una le pone su tono y está bien. Sí, yo uso esa metáfora como para mostrar que necesitamos estos trabajos fuentes que nos acerquen a esa meta o ese objetivo o ese camino. A veces nos confundimos y decimos, bueno, yo quiero conseguir trabajo en tal rol o en tal industria. Pero, claro, para llegar ahí, si emigramos, no nos conoce nadie, bueno, quizás puedo entrar en esa industria un poco por la ventana, ¿no? En otro rol, pero ya estoy adentro o una jerarquía menor, pero que ya me ponen en carrera de eso. entonces es como un puente que me acerca ahí y porque, claro, muchas veces no podemos elegir y conseguimos empleos porque hay que conseguir un empleo que me ayude a pagar el supermercado y pagar el alquiler, la habitación, el piso, lo que es mi realidad. A veces no podemos elegir, pero en esa estrategia de, bueno, en trabajos que no tengan que ver con mi objetivo profesional, bueno, elegir el que esté más vinculado por la razón que sea a ese objetivo que tengo. Por eso me parece importante tenerlo claro a eso o trabajar en eso para que todo el esfuerzo que implica estar en un empleo que quizás no tiene que ver tanto conmigo y que nos puede llegar a frustrar o nos puede cansar físicamente o lo que nos pase. Y tan común porque pasa tanto, o sea, independientemente de que todas las historias son diferentes y que habrá gente que ya viene directamente con su trabajo y tal, la gran mayoría de los casos que conocemos todos empezamos en algún punto por otro tipo de trabajo, quizás que no estábamos tan acostumbrados, quizás retomando trabajos que hacíamos en la época universitaria o lo que sea y que como decís vos, a mí me pasaba un poco igual, el cuerpo también habla y yo decía pero no puede ser que no lo aguante o que esté tan cansada si yo venía súper preparada a hacer lo que sea. Pero claro, ese hacer lo que sea después cuando lo vas llevando en la vida y en el día a día se puede hacer un poco pesado. Entonces capaz tener ese norte o ese objetivo claro ayuda bastante a ordenarse como decís vos o dentro de esas estrategias ir buscando lo que más se va acercando y también a no frustrarse trance y transitarlo como decir bueno, es lo que hoy difíciles pero bueno, aparte es lo más difícil es lo más difícil es difícil por eso dije no frustrarse tanto no nos frustrarse tanto esto de spoiler alert te vas a frustrar amiga o sea, si estás leyendo esto te vas a, si estás viendo esto te vas a frustrar pero bueno, también es parte de la búsqueda migrar también para mí tiene esta posibilidad de descubrir trabajos que no sabías que te podían gustar también eso porque capaz que decís ay, yo vengo como un caballo para adelante con esto y no sé y veo en un portal de empleo un trabajo que digo yo podría hacer esto a tu currículum me postulo me eligen y ay mira no sé la atención al público me flipa alucinante puedo practicar mis idiomas y yo no pensaba que podía hacer eso o no era una alternativa y la migración para mí tiene eso que también tiene un montón de cosas muy duras pero también cosas muy interesantes que te permiten ser quien quieras ser sin caer en una cosa muy simplista porque es complejo pero sí nos abre puertas a distintas posibilidades y eso también es interesante sí, como autoconocerse o explorarse desde otros lados en otros escenarios que te permite jugar un poco más y de repente descubrir algo que no sabías que estaba ahí que tenías ese potencial o que te gustaba o lo que sea sí, total sí, también esto que cuando vos venís a buscar un trabajo a España no es que es como estás en tu casa no sé, vos en Mendoza yo en Mar del Plata nos estamos tomando mate y me voy a poner a buscar laburo genial bueno, esa va a tener su complejidad propia del lugar pero aparte cuando migramos estamos atravesadas por un montón de situaciones que hacen que la búsqueda de empleo sea compleja porque yo persona yo no me puedo compartimentalizar no soy un Excel con celdas o sea me pasa que no sé extraño a mi mamá y todo se va mezclando claro pienso que lo que estudié en Argentina no lo van a tener en cuenta una amiga tuvo una mala experiencia y eso uff mirás a mí me pasa el desconocimiento los miedos las grandes expectativas ¿no? también de todos los lados ¿no? después de ir adentro así que bueno es yo siempre digo es como transversal o sea al final es ese tipo de procesos que te atraviesan todos los ámbitos de tu vida o sea no hay nada que no se mueva para bien para mal para donde sea pero se mueve entonces claro como que en ese primer tiempo y después sigue pasando pero digo en el primer tiempo que es como el más fuerte probablemente cada uno lo vive en su momento suele ser como bueno ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿qué me está pasando? no entiendo claro bueno y llevamos un poco como a lo práctico aprovechando toda esa experiencia te vamos a aprovechar ahí un poco ¿cómo diríamos que cuando nos preguntan lo típico ¿por dónde empiezo a buscar empleo? o ¿cómo diríamos cómo ordenar una búsqueda una estructura como para empezar desde el principio ir de lo macro a lo micro capaz? bueno contraintuitivamente te diría que no es el currículum o sea contraintuitivamente te diría no es por donde pisa la mayoría de la gente no es el currículum es ver qué quiero hacer qué tengo en mi caja de herramientas qué estoy dispuesta y qué no ¿sí? como eso como para arrancar en lo interno esto ya lo podemos ir trabajando desde el país de origen exacto puedo ir pensándome cositas después acá las cosas pueden que cambien por esto que hablábamos recién pero que yo tengo que empezar a ser consciente de cuáles son mis herramientas bueno la flexibilidad un máster la migración nos da un máster si no eras muy flexible bueno lo vas a hacer totalmente no va a quedar otra no va a quedar otra no va a quedar otra también esta ilusión de controlar las cosas bueno podemos venir con todos los papelitos con toda la cosa con todo pero a veces un funcionario una nueva ley te olvidaste porque estás atravesando todo este proceso migratorio y te equivocaste la cita fue de pasarnos somos personas así que yo empezaría por el trabajo interior sin dudas empezar a reconocer y a registrar lo que lo que voy a llevar para España lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer y después si con esa información me pondría a investigar el mercado laboral fíjate que todavía ni llegamos al currículo que es donde empieza toda la gente no llegamos al currículo no pero por eso me gusta porque siento que mucha gente ve como que piensa que la búsqueda de empleo es tirar currículo y nada más y como que yo intento que se den cuenta que no que es todo un proceso muy largo muy complejo con muchos factores además de atravesado por la migración que no es menor obviamente y que es parte determinante en la ecuación pero independientemente de eso que es como un proceso que tiene muchas partes y que no es solo tirar currículo me olvido y nunca me llamaron no es que hay que hacer muchas cosas para llegar a ya como vos decías también la estrategia ver desde qué lado abordar esa búsqueda para ser lo más eficiente posible o sufrir menos en el proceso de búsqueda justamente y lograr esos objetivos paso a paso entonces sí yo creo que es esencial empezar por ahí y vos tenés muchísima experiencia trabajando con migrantes me imagino que mil realidades diferentes ¿cuáles dirías que son como los principales obstáculos que ves acá o las principales dificultades que les podemos advertir un poco que quizás ojalá no les pase pero que podrían pasar siendo migrante buscando empleo acá en España bueno hay como barreras más cuantitativas y también cualitativas pienso que la que se me viene primero a la cabeza que es como un proceso muy largo es el reconocimiento de nuestras titulaciones eso es una gran barrera hay profesiones que todavía están luchando por una homologación digna eso pienso que ya que homologuen la carrera que la reconozcan y después los tiempos del reconocimiento que son larguísimos están achicándose por suerte pero algunas carreras todavía están ahí muy 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 laxo el tiempo eso es una de las barreras después si pienso en más incualitativas por ejemplo la no tener red de apoyo en la ciudad donde vivimos es muy importante parece que no tiene no está vinculado pero está muy vinculado es importante tener una red de contactos pero también una red de apoyo mutuo que sostenga este proceso el desconocimiento del mercado laboral también es una barrera que que eso sí ya dependerá de nosotras pero pero hay que ponerse y a veces lo que pasa es que tenemos como sobreinformación de todo y decimos tengo 38 portales de empleo y tengo los perfiles cargados ya no sé dónde me postulé y nos desordenamos absolutamente si estás viendo esto y te suena no es que sos una persona desorganizada o no sino que nos pasa casi toda la persona que migramos no sé a mí me pasó que de repente tenía abierto 38 frentes porque claro si me postulo en un montón tengo más posibilidades sí pero en este contexto eso se complejiza mucho más porque además nadie nos enseña a buscar empleo si vamos un poco para atrás digo en el colegio algunos tuvieron para un poco más de suerte con algún orientador pero realmente no está muy establecido que nos enseñen a armar un currículum a buscar empleo a cómo trabajar en nuestras fortalezas o no entonces yo digo como son esas materias que así como están los que van por el lado de bueno tiene que haber finanzas y economía en las escuelas y me parece súper bien también aprender a manejarse un presupuesto lo que sea creo que lo mismo con la búsqueda de empleo al final son deudas un poco que nos deja la escolarización o que hoy en día quizás vemos que podrían ser muy útiles pero sí es verdad nadie te enseña o sea uno es como muy intuitivo y a veces funciona contraintuitivo entonces al final es como lo que bueno un currículum un hermoso divino y capaz faltan como mil pasos antes claro sí 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 que puede ser que a alguien le funcione que haga un currículum concía trabajo puede ser que funcione pero mi experiencia de atendiendo no sé miles de personas en tus años necesitas hacer ese caminito para llegar después pienso por ejemplo otra barrera también bueno nosotras no pero sí otras personas que no hablan el idioma es una gran barrera otra barrera que es muy muy importante tiene que ver con lo jurídico y con los permisos de trabajo y residencia otra barrera también muy importante por ejemplo si sos mujer si sos mujer también es más difícil conseguir empleo existe la brecha salarial las mujeres priorizando tareas de cuidado si migran por ejemplo una pareja heterosexual el varón sale a buscar empleo y la mujer queda en lo privado cuidando y es una barrera porque la quita del mercado laboral muchos años y bueno eso es una cuestión estructural social no es culpa de esa mujer pero que es una barrera y fluye de cara después reinsertarte volver cuesta cuesta difícil es más complejo sí 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 no sé si a vos se te ocurre una más mica ahora no se me viene la cabeza creo que mencionaste las principales y quizás las que más marquen o que más se den en más cantidad de casos me parece como dijiste la parte así es como las más generales eso exacto sí sí total después como siempre decimos no estudié mica no estudié para no como siempre decimos habrá cada cada caso será una historia distinta y cada uno tendrá las propias no sé hay profesiones en particulares que tienen sus complejidades yo qué sé yo estudié Derecho justo no es una profesión muy pro migración no es tan fácil para mí entonces bueno habrá cosas pero nada al final creo que como términos generales y como idea general puede que sean esas las principales con las que se puedan encontrar más o menos unas y otras no tampoco tiene que pasar sí o sí pero está bueno ir sabiéndolo no 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 también pensaba esto que decías yo estudié Derecho claro porque orgánicamente y vos en Argentina estudiás Derecho bueno sos abogada ejercés litigás yo qué sé como lo más orgánico pero claro la migración también te obliga a esa creatividad a decir bueno yo con todo esto qué sé porque no es que fui un montón de años a la facultad ejercí lo que sea y vengo y te tiro eso sí como ir más por habilidades ir más por las habilidades o sea qué habilidades tengo que me puedan sumar para hacer otra cosa sí yo he pasado por un proceso y también muchos conocimientos también también qué conocimientos tenés que podrías aplicar aquí adaptando ciertas cosas qué tendrías que mejorar entonces fíjate que todo ese proceso antes del currículo totalmente sí y hablamos mucho como del mercado laboral vos misma dijiste empecé a entender el mercado laboral de España a mí por ahí cuando me preguntan sobre esto tanto en redes como si tengamos tenemos en algún momento alguna consultoría o algo es lo que más me cuesta por ahí porque siento que es como súper amplia la pregunta pero por ahí si me ayudas o podemos juntas como definir un poco cómo cómo definiríamos o de cómo hablaríamos del mercado laboral en España cómo lo posicionaríamos y bueno pienso que es un mercado muy competitivo que exige titulaciones que seguramente pasa de un otro lugar del mundo vamos a hablar de este mercado en el que hoy vivimos requiere de perfiles especializados pienso que eso también es y de currículums especializados por ende pero claro todo eso es información pública o sea esto no es que yo hice un curso de mercado laboral no esto es lo aprendí teniendo las mismas herramientas que cualquier persona que son los portales de empleo los requisitos las ofertas de empleo que me interesan y empezar a ver distintos portales distintas empresas que piden excluyentemente no qué formaciones y con eso tirar para adelante y entender que tengo que ajustarme a eso de alguna manera para entrar a trabajar en ese lugar si es que me interesa muchas de las cosas que yo voy a decir hoy yo no estoy de acuerdo personalmente pero entiendo que pragmáticamente hay que actuar así si queremos conseguir un empleo nosotros intentamos dar como tips recomendaciones en base sobre todo a toda tu experiencia trabajando con migrantes de lo que funciona que es independiente a lo que uno podría querer que fuera lo que quisiéramos otra cosa es distinto y y cómo cómo responder normalmente porque me imagino también te llega mucho esa pregunta sobre todo en Málaga hay trabajo la pregunta típica de hay trabajo no hay trabajo que es como tan difícil también porque es muy de áreas de sectores a mí generalizar en ese aspecto no me gusta pero bueno no sé cómo cómo lo afrontamos cuando no en realidad no no suelo responder esa pregunta suelo pasar como dicen acá el balón al tejado del otro porque en realidad es una pregunta que que yo no puedo saber cuál es tu o sea vos me estabas que decir yo estudié derecho bueno pero yo no sé qué hacías ¿ya derecho? yo me puedo imaginar lo que yo creo en mi imaginario lo que es una abogada de Mendoza pero capaz vos me decías no mira yo lo que hacía era contratos para inmobiliarias me dedicaba eso ah yo te imaginaba en un juicio dándole ahí defendiendo una clienta a los gritos con un juez entonces no sé eso es lo que yo me imagino entonces como por Instagram también me preguntan eso imagínate tres líneas de una persona que no vi en mi vida totalmente por eso digo son preguntas como tan generales yo intento un poco obvio siempre digo lo mismo es imposible responder eso porque además me niego un poco a categorizar a las ciudades de no hay trabajo en tal ciudad no sé qué porque creo que las oportunidades también las va las vamos encontrando un poco en el camino dependiendo cuánto uno trabaje para ello y demás bueno y las circunstancias también no es que solo el trabajo de uno pero si es verdad que la lógica bueno sí Madrid Barcelona las que más concentración tienen pero también hay más población y más competencia lo típico o sea es un poco y un poco entonces yo digo a veces por ejemplo para no sé si vas a trabajar de trabajos de camarero lo que sea conviene mucho más la costa porque dan muchas más propinas por ejemplo o sea como que hay que analizar me parece cada caso no sé si hay como una respuesta sí o sea hay estadística de mayor o menor empleo eso existe se puede chequear en las webs oficiales del gobierno de España hay estacionalidad en ciertos trabajos por supuesto pero claro por ejemplo si vos querés buscar trabajo de administrativa y te pones a buscar trabajo el no sé el 3 de enero bueno vas mal porque no te va a dar bola a nadie pero si vos te pones a buscar trabajo no sé de lo que se recolecte en el campo en esa época bueno bien pero tenés que ir a la provincia donde se recolecta eso en el campo fíjate que una misma profesión en el año puede fluctuar en un sector hay fiestas locales imagínate yo no me puedo saber las fiestas locales que ahí se explota el pueblo explota la provincia lo que sea y empiezan a haber refuerzos o ya sea refuerzos para navidad de semana santa o sea es muy random no puedo saber para eso tenés que estar en una sesión con la persona ver qué sabe hacer qué no sabe hacer cuál es la estrategia para trabajar con esa persona en un comentario no se puede responder es muy complejo totalmente sí sí si vamos por ejemplo al currículum para ir también a algo práctico obviamente que también es como imposible porque va a depender de cada caso la experiencia y tal pero en términos muy generales qué sí o sí debería tener y qué no debería tener bueno sí o sí los datos de contacto pero no cualquier dato de contacto nunca incluir el número de pasaporte ni edni jamás ni nuestra nacionalidad para nada ni la fecha de nacimiento que no sé si lo has visto tampoco no tampoco no tampoco no porque por ejemplo si querés marcar algún tipo de diferencia por ejemplo el certificado de garantía juvenil que es algo que se da para menores de 30 años bueno vos podés poner certificado de garantía juvenil y no tenés que poner la edad no por eso entonces la edad tampoco no después sí o sí las funciones que me encuentro a veces con currículum que es no sé jefa de administración empresa pirulito de tal año tal año listo sigo la otra experiencia y yo bueno pero qué hacías cómo lo hacías cuántas personas a cargo qué programas usabas bueno la formación por supuesto si no tengo esto también es importante el orden en general lo mejor es siempre mostrar la experiencia profesional antes de la formación por las barreras que antes hablábamos y porque la verdad que lo que prioriza mucho es la experiencia tener experiencia por supuesto que habrá habrá roles en los que necesitas una titulación si es una titulación habilitante o si así lo requiere la empresa pero la experiencia es lo más relevante y lo pondría siempre arriba y ahí también más está la estrategia porque me imagino que estarás de acuerdo conmigo que si por ejemplo la persona está haciendo una transición de reinvención laboral o queriendo cambiar de área y se ha formado en el área hacia donde quiere ir probablemente le convenga poner esa formación pero bueno pero que sí que esté más allá del orden pero que esta información tiene que estar también muy importante ya que trabajo mucho en las sesiones es el sobre mí que es esas 4 o 5 líneas donde nos presentamos pero pero ojo con descargarlo de Google y no lo busco y digo ay soy proactivo organizada no contame algo más tuyo más lindo no repitas lo que dice abajo en el currículum sino que aportarías que te diferencia para que te contraten eso me parece que es importante porque la gente no le da mucha bolilla a eso y es algo que no sé por ejemplo en las sesiones presenciales yo puedo trabajar en 2 o 3 sesiones de una hora ese apartado únicamente porque nos cuesta mucho hablar de nosotras y no caer en lo que decimos como las palabras bonitas que sabemos que suenan proactiva no pongan proactivo por dios no no pongan nunca más qué más bueno referencias no por ejemplo referencias no ponemos por la ley orgánica de protección de datos hay un debate ahí foto sí foto no yo personalmente yo te voy a decir lo que yo pienso personalmente pero lo que sugiero que hagan que son contrarios son contrarios a mí un currículum con foto yo sería feliz con un currículum ciego donde no tenga nombre donde no tenga foto no tengan no puedan saber cuál es nuestro género y evitar discriminaciones sería genial bueno todavía España está muy lejos de eso y es no es obligatoria la foto tampoco digamos todo pero es recomendable ¿sí? ahora por ejemplo en perfiles más senior puedes quitar la foto que no pasa nada pero en menores jerarquías yo sugiero que la incluyan y que por Dios que no sea una foto de una boda que salí bien que justo el día ese me puse esa chaqueta que bárbara o con gafas de sol mira te voy a contar una cosa muy graciosa yo una vez vi un currículum con una foto con un loro ¿en serio? o sea en serio qué locura la gente con fotos con loros es la menos que vas a encontrar toda la vida pero yo lo he visto puede pasar así que si tienes un loro no lo incluyes en la foto de tu perro tampoco queremos mucho a los animalistas y las mascotas pero no es el momento de que tengan perro-rabanismo no total y qué diríamos de lindin cuánto crees cuán determinante crees que es lindin o linkedin para la búsqueda de empleo y qué recomendás para esos que están como reticentes que dicen ay a mí lindin no no me gusta no me sirve no sé qué no sé cómo usarlo qué le dirías qué lástima qué lástima primero aclaro siempre que yo no cobro comisión porque la gente use linkedin para nada porque claro parece que yo soy como una vendedora de esa plataforma la verdad que nada pero porque me parece que realmente es respondiendo a tu pregunta es una red social profesional muy importante para cualquier persona que busca trabajo pero mucho más para una persona que migró porque nos facilita la creación de redes de contactos profesionales que no es menor o sea imaginemos que más o menos el 30% de las ofertas que nosotras vemos en los portales de empleo esas es es el 30% eso el 70% está oculto está con las referencias la movilidad interna de la empresa si no tenemos esa red de contactos si esa gente no nos conoce nunca nos va a poder referenciar para un trabajo nunca o por ejemplo no quiere una empresa no quiere pagar en un portal de empleo y lo publica en linkedin y sus empleados o sus empleadas publican la oferta en linkedin en su muro yo me lo pierdo también a eso claro o si no estoy atenta a la web de trabajar con nosotros me lo pierdo entonces puedo encontrar formación red de contactos profesionales empleo por supuesto o sea la gente piensa pero qué empleo voy a conseguir en linkedin bueno pero para mí no es lo más lo más importante de esa red profesional el empleo para mí la creación de redes profesionales de redes de contactos profesionales es lo más relevante y es nuestro escaparate nuestra vidriera porque al final portales de empleo hay un montón incluso quizás algunos que tengan más ofertas o lo que sea si vamos a la parte cuantitativa pero creo que lo que más aporta es eso que vos decís es tener a todos esos profesionales que están en una red especializada para el empleo para el desarrollo profesional y nada y al final tener ese escaparate como decís vos es importante y también es una vergüenza es una red social más es intuitiva hay que tomar un poco de cariño es muy parecida a Facebook claro sí es muy parecida ¿no? es el tiempo que le dedicamos a escrolear viendo vida de otros bueno escroleemos viendo cursos de otros información del ayuntamiento del CEPE de un webinar gratuito sobre un tema y me y me conecto y y opino y levanto la manita en el Zoom y doy mi parecer y ya me conocen y mi nombre siempre que ingresen a estos lugares pongan su nombre y su apellido para mí la marca personal es como súper importante LinkedIn por supuesto que nos va a permitir conseguir trabajos desde ya pero para eso necesitamos vencer la vergüenza exponer lo que sabemos hacer en esa red profesional para ganar visibilidad eso es clave en un contexto migratorio más que nada o sea necesitamos usar esta red no la subestimemos o sea realmente puede ser una gran aliada totalmente y Paz yo siempre veo que vos compartís mucha información que obviamente tus redes van a estar acá en el video y todo para que vayan te sigan y puedan ver todo lo que compartís que es súper útil pero ¿cuáles dirías que son como esas principales herramientas que vos en tus años recomendando y trabajando con migrantes ves que les funcionan para la búsqueda laboral tanto lo que haya público como no sé herramientas propias que puedan desarrollar vale 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 siempre sugiero que se den de alta como demandantes de empleo siempre siempre que eso se hace en el servicio de empleo de tu comunidad autónoma la estrategia de búsqueda de empleo tiene que ser mixta yo no me puedo quedar con InfoShops y voy solo a InfoShops porque no necesito los portales de empleo elijo cuatro para no liarnos como dijimos al principio que teníamos treinta y pico o sea realmente yo al principio tenía muchos portales de empleo la gente se desorganiza fácilmente nos desorganizamos fácilmente entonces elijo más o menos cuatro o cinco portales de empleo no mucho más te diría que cinco es un montón me apunto la demanda de empleo que hay una bolsa de empleo trabajo público que quizás como no tenemos los títulos homologados no podamos acceder pero también hay trabajo privado empresas privadas que le piden al servicio de empleo personal entonces necesitamos pedirle a la gente del servicio de empleo que nos coloque categorías eso está todo enomeclado entonces adquiere al servicio de empleo y que nos coloque las categorías correspondientes porque si hay una oferta de empleo con categoría uno o con categoría no sé C28 con todos códigos así C28 y yo tengo C28 me va a permitir postularme si no no me va a permitir postularme entonces eso hay que hacerlo creación de LinkedIn la creación de redes de contacto profesionales sin dudas asistir a desayunos de networking webinars online es muy muy importante y hay un montón de ONGs que hacen orientación sociolaboral gratuita entonces también sugiero que vayan a esas entidades porque los van a vincular con empresas los van a guiar van a conocer a otras personas en su misma situación van a haber encuentros de ocio también que se organizan en las entidades porque se entiende que es importante relajar un poco la mente vamos a hablar de esto porque no lo hemos mencionado y vos sos la militante del ocio no, no decilo decilo aprovechemos aprovechemos que lo mencionaste claro porque vos decís pero como esta piba habla de conseguir trabajar en España que es mi web trabajar en España pero después dice militante del ocio que se ponga de acuerdo bueno lo que pasa que de lunes a viernes no tenemos que organizar buscar trabajo metódicamente de manera organizada y los festivos los fines de semana no buscamos trabajo nos relajamos lo más que se pueda en el momento que se pueda descansamos no buscamos empleo por dos razones primero porque no hay tantas ofertas de empleo no la gente de Recurso no trabaja los fines de semana a las 5 ya se fueron no publicó nadie más nada o muy poquito y necesitamos descansar para volver creativas el lunes con energía porque esto es una carrera de fondo buscar trabajo es una carrera de fondo necesitamos sostenerlo a lo largo de los meses si nosotros salimos tipo USAIM BOL las dos primeras semanas tres primeras semanas y a la cuarta semana no se sostiene y es un camino de frustraciones evitémosnos algunas totalmente como por ejemplo no sostenerlo decir bueno algunos días nos va a pasar que no vamos a tener ganas de buscar trabajo que nos vamos a trabar que nos vamos a llorar que va a pasar eso seguramente bueno ahí hay que cortar salir a la vereda caminar no sé me tomo un café en la esquina y vuelvo a mi casa otra alternativa podría ser agarrar mi ordenador irme a la biblioteca de mi barrio que son gratuitas nos hacemos socias de manera gratuita y tenemos un ambiente distinto al de mi casa porque es muy solitaria la búsqueda de empleo muy solitaria otra cosa si tenés alguna conocida yo haría por ejemplo me juntaría a buscar trabajo yo lo hacía con mi hermana a la mañana y ella era buenísimo capaz no nos hablábamos pero era como un coworking de búsqueda ahora eso van a ver que si lo prueban porque la búsqueda de empleo grupal está totalmente comprobado que buscar trabajo de manera grupal es mucho más eficiente sí yo coordiné un programa que era grupal éramos 25 personas durante 3 meses nos veíamos 3 veces a la semana un programa espectacular acá en España y los logros de esas personas alcanzaban sus objetivos de una manera espectacular y el tono emocional que se vivía en esos días eran maravillosos me imagino aparte como la alegría cuando van consiguiendo compartidas emotivas autopotencias no, no sabés que suena el teléfono sale uno vuelve y dice quedé bueno, no no sabés lo que es eso todos abrazados llorando como que vos conseguís como que vos conseguís este trabajo porque es tu compañera que consiguió eso que vos la estabas viendo que se lo está currando cada día y yo siempre digo que acá en España no sé por ahí es que yo en Argentina no lo vi tanto o vos me dirás si realmente creo que vos sí puedes comparar porque trabajaste también allá en ese sector es que acá veo que está muy muy desarrollado todo el sector de las ONG las organizaciones las fundaciones bueno, lo que se los conoce como el tercer sector pero me parece que está buenísimo también si te gusta trabajar en esa área o hacer voluntariados que yo sí hacía voluntariados en Argentina en algunas ONG y realmente creo que la experiencia suma un montón y que a veces también es algo que te sirve para justamente sumar experiencia en el mientras tanto de la búsqueda conectarte empezar a compartir está buenísimo lo que pasa como y acá es así como decís hay mucho más hay mucho más dinero dinero público para financiar programas sociales sin duda creo que en Argentina bueno, mi experiencia que también trabajaba en entidad del tercer sector los últimos creo que los últimos seis años hice eso allá el financiamiento era más privado que público y entonces tiene otras dinámicas es distinto si bien en Argentina hay programas de orientación laboral bueno, yo trabajaba en uno pero no como acá acá hay muchísimos programas de orientación laboral donde atienden distintos colectivos el mismo servicio de empleo hay un servicio de empleo que tiene un programa de orientación laboral no, es distinto hay más más ofertas en sentido y esto que les cuento grupal era un programa gratuito todo lo que les digo es un programa gratuito o sea que es espectacular totalmente sí, sí, por eso está súper bien que conozcan del otro lado que existe todo eso que si están un poco perdidos o lo que sea y que sepan que tienen ese acceso gratuito en los barrios porque además las jóvenes normalmente intentan como estar bastante bien distribuidas no concentrarse solo en las ciudades en las grandes ciudades entonces nada me parece que está buenísimo como recurso para compartir bueno yo creo que quiero ir a ir como acercándonos al final no te quiero robar más tiempo quizás preguntarte así como de cierre porque lo dijimos un poquito al principio que una de las barreras que por ahí más se encuentran los migrantes además de bueno todo el tema de la titulación y demás que también es complicada es el tema de los trámites y cuando quedas en una situación por ahí regular que no estás justamente en situación de ser contratado regularmente me imagino que también en la ONG recibirás muchos casos así y cómo se acompaña ese proceso porque esa gente igual necesita sobrevivir de alguna forma trabajar aunque sea en el mercado informal y demás y obviamente el acceso es mucho más complicado yo siempre recomiendo que vayan a los servicios jurídicos gratuitos que en general tienen los ayuntamientos que ayudan inmigrantes a regularizar su situación porque no sé yo no soy abogada de extranjería entonces quizás hay algunas vías en las que yo podía regularizar mi situación y en qué sentido lo digo cuando nosotras tenemos un permiso de residencia y de trabajo accedemos a mejores empleos y mejores salarios por ejemplo entonces es importante también regularizarse eso yo recomiendo siempre que vayan a los no sé orientación jurídica extranjeros que sí que conozco así de primera mano y vos vas con toda tu situación y ahí abogados especializados en extranjería y acá en Madrid también funciona en el colegio de abogados de Madrid hay también un departamento para bueno para eso para ayudaros yo recomiendo eso que se focalicen en eso en acceder a orientación jurídica que puede ser gratuita para ver cuáles son las alternativas hay un montón de visados bueno cada uno tendrá que ver si tiene el dinero para demostrar lo que te están pidiendo si tengo posibilidad de no sé de un visado de estudio si no una regrupación no alternativas posibles hay como un millón después el tema es ver que se adapten a la situación de cada uno y bueno nada sabemos que igualmente a veces hay un mientras tanto entonces nada y realmente como decías recién el mercado informal es si el mercado laboral es difícil en general el informal es muchísimo más entonces bueno también como estar preparados a eso totalmente bueno nada no sé si hay algo que no te haya preguntado que te gustaría agregar que quisieras decir bueno siempre cuando hago encuentros de mujeres yo me dedico a trabajar con mujeres específicamente siempre intento hacer como videitos con ellas o los reels y comparto lo que hacemos porque muchas veces tenemos que hacerle fuerza para salir de casa para algo que no implica la producción o no implica la búsqueda de empleo esto que claro es importante y es fundamental para para esta historia que estamos comenzando en este país entonces mi invitación es que se animen a ir a los encuentros que les parezca de su ciudad que piensen qué trabajo quieren conseguir y cuando se encuentran con alguien estoy buscando trabajo digan de qué concretamente no estoy buscando trabajo que si acceden a esos encuentros de mujeres o actividades que organizan las entidades o un recital gratuito en una plaza vayan vayan siempre vayan porque va a ser mucho más beneficioso que quedarme en mi casa que ahí no me conoce nadie la cabeza que voy a estar sola con mis pensamientos que muchas veces son rumiantes rumiantes ahí que es tremendo y como estar en movimiento que nos dé un poquito el sol en la cara sí sí hay que hacerle esfuerzo eso es importante porque realmente después volvemos reconfortadas con mayor energía aunque parece que gastamos energía pero volvemos más energizadas de haber salido al aire libre de habernos encontrado con otras personas yo animo siempre que eso que le hagan fuerza porque es muy solitaria la migración muchas veces y hay que hacerle frente con lo que tengamos y no necesariamente tiene que ser con dinero hay muchas opciones gratuitas y pasear y conocer la ciudad que vivimos como si fuéramos turistas que hay rincones que todavía no conocemos y eso también es como un tesoro así que yo animo que recorran los barrios lo que no sea turístico no importa voy a caminar me voy en bicicleta voy en patinete lo que sea con el bono de transporte a tal barrio y uno nunca sabe cuando se cruza con un cartelito de búsqueda de empleo también o sea al final es como estar en movimiento siempre te lleva a cosas uno nunca sabe lo mismo que vos decías al principio que es difícil el tema de los vínculos las amistades es lo mismo yo siempre digo o sea no esperes que te toquen la puerta de tu casa para hacerte amigo porque no pasa o sea puede que sí pero normalmente no entonces es como hay que uno estar un poco en movimiento y facilitar a que la vida las energías y todo termine encontrándote porque probablemente después tengas anécdotas de amigos casuales que te hiciste en un encuentro que no sabías que no querías ir y después fuiste y de repente te hiciste el amigo que hoy en día es compañero de migración y cosas así entonces bueno yo siempre también voy por ese lado y que no se olviden de los cionofas que bueno no que no se olviden que es muy importante descansar conectar con algo que nos dé alegría lo que sea una música las plantas para mí me sirven mucho las plantas por ejemplo los domingos pues ahí le doy tiquitiqui a la tierra en mi cuadradito así de terraza que tengo pero bueno es mi vía de escape así que conecten con eso con un paseo con gasten ese de esos dos euros en un cafecito que vale la pena darse este tiempo para una y volver el lunes ya con más energía a la búsqueda bueno decíamos que van a estar acá tus redes pero si querés también invitarlos a donde pueden buscarte o nada de instagram y contanos si instagram y linkedin que es pasaloisy y mi web que es trabajarenespania.com y ahí voy subiendo cositas y convocatorias y talleres y información que seguramente les sirve ya la tienen que estar siguiendo porque realmente el contenido es súper valioso que aprovecho y te lo agradezco porque sé que es un montón de tiempo atrás de hacer contenido y demás lo veo también en mi caso entonces bueno sé que es mucho esfuerzo así que te agradezco muchísimo por compartir todo eso que sabes con nosotros y ayudar en el proceso y gracias por supuesto por el tiempo y haber compartido conmigo me encanta me encanta compartir tiempo con gente que la migración le atravesa el cuerpo y que entendemos de lo que estamos hablando y que hay que hay que charlar más de estos temas porque somos personas normales que bueno que decidieron quizás comunicar de una manera o una realidad y está bueno eso poner sobre la mesa todas las vivencias las experiencias personales y también profesionales así que yo agradezco este espacio gracias gracias otra vez gracias 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 gracias